Glorificado sea el nombre del Señor, les saludamos en este precioso día a cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos que están en sintonía de este proyecto de Descubriendo la Verdad. Hoy vamos a mirar un mensaje que es importante, que se ha transmitido por las redes sociales y que yo lo quiero compartir con ustedes, que dice lo siguiente. Dios cumplirá su propósito en mí. Miren mis hermanos, algo que es importante aclarar y es muy importante que ustedes miren. ¿Por qué usted está vivo? Usted está vivo porque Dios en su misericordia se apiadó de usted y al apiarse de usted Dios tiene un plan con su vida. En ocasiones no entendemos los planes de Dios. Si Dios lo sacó a usted tal vez de la brujería, del alterio, la fornicación, de la droga, del alcoholismo, no sé de qué, hasta ahora Dios lo haya liberado. Pero si él lo liberó, no lo liberó para dejarlo botado nuevamente para que usted se ahonda nuevamente en el pecado. Dios lo liberó, lo salvó, lo limpió para que usted cumpla un propósito que Dios tiene con su vida. No lo sé yo, pero Dios, yo sé que a pesar de que las circunstancias sean oscuras y no veamos ninguna respuesta y no veamos ninguna salida en el momento, confiemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Conmigo lo tiene. Hay cosas que están demoradas y que en ocasiones tratamos de desesperarnos, pero confiemos, animémonos, creámonos en el Señor, que el propósito que Él tiene con nosotros se cumplirá tarde o temprano, pero se cumplirá en el momento de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde y adelante. ¡Gracias!